¿Qué problema pasa en tu hogar, en tu familia? Tú tienes una familia, la cual te ama, te valora, pero de la noche a la mañana resultan problemas familiares, problemas entre parejas, problemas entre padres, hijos, tíos, hermanos, etc. ¿Qué síntomas son estos? Son síntomas de brujería negra. Ten mucho cuidado. Limpia tu casa, ordena tu vida, tus muebles y haz la diferencia para que te puedas liberar de cualquier brujería y de cualquier sombra negra. Receta de Kayla Morales. Suscríbanse a mi canal de YouTube y en la casa no se pelea, en la casa no se discuste, en la casa no se truenan los dedos uno, en la casa nunca dice que no hay, siempre hay en abundancia. Bendiciones desde Zacapa, Guatemala, la mejor chamana, Kayla Morales. Suscríbanse a mi canal de YouTube y denle like. Síganme por Facebook, Instagram, Twitter y mis páginas. ¡Síganme! ¡Arre cabrones!